Hola, soy Ingrid Zuccaer, periodista cultural y crítica de arte. Estoy especializada en la vida y obra del maestro Rubino Tamayo. En esta ocasión les voy a hablar de dos magníficas obras, la Venus fotogénica de 1934 y el retrato de Morelos de 1984. Ambas obras pertenecen a la colección Acervo Patrimonial y a buena especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estamos a un lado de El Morelos, un extraordinario retrato pintado por Rubino Tamayo en 1984. El maestro quiso pintar este retrato como un homenaje a Morelos y en agradecimiento al pueblo de Morelos, que lo acogió durante muchos años en Cuernavaca. Al momento de hacerse la entrega pública del retrato, la gente criticó muy acremente el cuadro y pensaron que Tamayo había despirtuado la persona de Morelos porque lo pintó como realmente era un culato. Entonces, pues Tamayo se sintió muy, muy agredido, pero Olga Tamayo, que tenía un carácter muy decidido, pues decidió que este cuadro merecía y tenía que estar en una colección importante y fue así que el Morelos ingresó a la colección de Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda. Me parece muy importante mencionar que este Morelos es un cuadro ya pintado en 1984 con un Rufino Tamayo totalmente reconocido a nivel internacional, una celebridad del mundo del arte, que en sus mocedades, cuando llegó a Nueva York en 1926, era considerado por los críticos de arte y por la gente que lo frecuentaba como un indio, un indio poco viajado y poco culto, pero con mucho talento. Y Tamayo, al verse en esta babel étnica que es Nueva York, decidió marcar sus rasgos físicos y prácticamente desaparecen esos rasgos indígenas de Tamayo y se pinta como un negro. Hay dos autorretratos maravillosos de 1927 y 1928 donde Tamayo se plasma a sí mismo como un negro. Entonces, esta conciencia racial en Tamayo siempre fue muy determinante, la conciencia también de asumirse él como un indígena, aunque hacia 1970 Olga le dice deja de decir que eres indio porque eres demasiado alto para ser indio, porque Tamayo medía más de 1,80. Entonces Tamayo comenzó a decir está bien, no soy indio, soy mestizo, pero en mí puede matar sangre india. Entonces fue un discurso plástico, un discurso ideológico que acompañó a Tamayo durante toda su vida. El reconocer, el distinguir y el dignificar las diferencias étnicas que hay en México. Bueno, pues estamos aquí frente a la Venus Fotogénica, un óleo de 1934 que pintó Rufino Tamayo. Se dice que a partir de una postal, de estas postales clásicas que se pueden encontrar ahora en los mercados de pulgas, estas tarjetas postales que llegaban de Europa con mujeres en posturas sensuales. Y es un cuadro donde vemos que todo está como muy cerrado, los espacios están muy constreñidos, porque este cuadro lo pintó Tamayo en su departamento, en su pequeño departamento, que además era casa, estaba recién casado. Tamayo se casa con Olga en 1934, apenas tres meses después de haber iniciado un noviazgo. Y este cuadro, pues, vemos lo festivo, lo sensual, lo erótico, y vemos también aquí algo muy importante, cómo el muralismo oficial estaba pintando los muros con un discurso ideológico, con un discurso en el que se emancipaba al indígena. Y Tamayo ahí tenía una postura bastante distinta, bastante diferente, porque Tamayo decía que se estaba usando la imagen de los indígenas para ponerlos en los grandes muros, mientras que su realidad era de miseria. Y Tamayo sí llegó a pintar murales, pero sobre todo su trabajo fue en estos años de caballete. Así que vemos un cuadro muy temprano, ya para este momento Tamayo ya había estado en dos ocasiones en Estados Unidos, ya era un artista con exposiciones en el extranjero, con una fortuna crítica importante, donde se le posicionaba como un pintor muy destacado. Así que es verdaderamente una gran oportunidad que un cuadro como este esté en esta colección de acervo patrimonial de la Secretaría de Hacienda.